Paso a paso, se oficializaron las listas de precandidatos para las internas abiertas del 11 de agosto. El Frente para la Victoria, el Frente Renovador de Masa, Unión por la Libertad y el Trabajo de Denar Baez, el Frente Progresista, Cívico y Social de Radicales y FAP, Compromiso Federal de Rodríguez Sá, el PRO y Fuerzas de Izquierda hicieron sus propuestas de cara a la renovación de diputados y senadores en octubre. Aborto a los antiabortistas Los uruguayos le dijeron no al referéndum contra la ley que despenalizó la interrupción del embarazo. Con una escasa participación que no alcanzó el mínimo del 25% necesario para impulsar un plebiscito, Uruguay respaldó la ley de aborto legal aprobada en octubre pasado por el Parlamento. Fútbol que cuesta caro Con violencia en Minas Gerais y una instalación de pelotas en la playa de Río, continuaron las protestas en Brasil en plena Copa Confederaciones. En los alrededores del Mineirao hubo tres muertos y varios heridos y también hubo represión en Salvador, donde jugó la selección brasileña. Pese a todo, la FIFA descartó suspender el torneo de selecciones. Adiós a la madre Falleció Laura Bonaparte, madre de Plaza de Mayo y pionera en la lucha feminista. La integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, tenía 88 años y era muy querida por sus compañeros militantes de los derechos humanos. Su familia había sido diezmada por la última dictadura militar. Muy bien, aquí estamos. Les debo presentar, como todos los días, a la señora Mariana Carrabajal. ¿Qué tal, Lucha Gómez? Muy bien, todo en orden. Viene el fin de semana largo. ¡Uh, repusimos pilas! ¿Eh? Repusimos pilas, sí. Sí, me parece muy bien. También está con nosotros el señor José Natanson. ¿Qué tal, cómo andan? ¿Qué dice? Bien. ¿Todo bien usted? Bien, muy bien. Me parece bárbaro. ¿Qué dice Magallanes, cómo anda usted? Muy bien, la regaron, ¿no? ¿En qué sentido? Y él, por el tema de las pasos. Estoy que... Efectivamente, vamos a estar hablando sobre el tema, Magallanes. Fíjese usted, pareciera que sabe alguna cosa de la rutina que vamos a hacer en el programa. No me diga, ¿de verdad? Sí, vamos a hablar de las pasos, como en el tercer bloque aproximadamente, y vamos a tener una idea de qué se trata esta cosa, esta ensalada tan interesante que hay en la política. Y ahora se van a tener que poner las pilas, ¿no? Se terminó el fútbol, hay que trabajar. ¿Y por qué se ríe, Magallanes? Estoy que me paso encima. Sí, me da cuenta. Vamos a hablar de uno de los temas que veíamos recién en la apertura de títulos, tiene que ver con un referéndum que no fue, entiendo que es así, Mariana, ¿no? Es así. El intento de referéndum para voltear la ley que despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de estación en Uruguay el año pasado. Una ley muy importante, vos sabés que es el primer país de Sudamérica que avanzó con una legislación que, como yo sostengo, es una ley que salva vidas, porque en realidad lo que logra al despenalizar el aborto es meter en la legalidad a las mujeres que de una u otra forma recurren a esa práctica. Sabemos que las leyes que lo prohíben, como en Argentina, no evitan que las mujeres enfrenten un aborto en algún momento de sus vidas que necesitan porque decidieron que ese embarazo no lo quieren continuar. Bueno, después de la sanción de la ley en Uruguay, grupos conservadores empezaron a juntar firmas para llamar a un referéndum. El procedimiento en Uruguay era que tenían que juntar primero 52.000 firmas. Para eso, llegar a esta votación y si el 25% del padrón votaba, se hacía un referéndum en octubre. Pero no llegaron ni al 10% del padrón, con lo cual se reafirma la voluntad de la población en Uruguay de sostener esta ley tan importante. Siempre se habla que hay encuestas de opinión, que quieren, que no. Y la verdad es que fue a votar muy poca gente y estaba la oportunidad de voltearla, de derogarla. Una pregunta, ¿la despenalización del aborto en Uruguay es en todos los casos, digamos, o tiene algún tipo de restricción? En las primeras 12 semanas de gestación, siguiendo un procedimiento donde la mujer tiene que responder algunas preguntas, responder otras preguntas. Digamos, no es tan lineal solo la voluntad, pero es una ley bastante permisiva para lo que lo conocemos en la región, ¿no? En Europa, donde son leyes de plazo en general, donde dicen, bueno, hasta las 12 semanas o 14 semanas de gestación, con solo la voluntad de la mujer, existe el derecho, ¿no? Bueno, en este caso no es tan así, pero casi. Y creo que, bueno, es un modelo que en todo caso en la Argentina se debería pensar que no es ni tan tan ni nada como tenemos nosotros, que es solamente en excepciones cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o en casos de violación, ¿no? Y que realmente es un tema que todavía falta debatir en el Congreso. Lo veíamos también en la apertura de títulos, el fallecimiento de Laura Bonaparte, alguien muy querido para, yo creo que para todos nosotros, una madre de Plaza de Mayo, una enorme y larga lucha alrededor del tema derechos humanos, y además una mujer muy alegre y además la madre de alguien que conocemos mucho hoy con quien trabajamos, de Luis Brusten. Así que un abrazo grande para toda la familia y un abrazo grande también para todas las madres que están en este momento, entre todos los argentinos que en este momento están lamentando el fallecimiento de Laura Bonaparte. Y quiero recomendarles una nota que sale publicada en el diario Página 12 en el día de hoy, firmada por Marta Dillon, que es muy interesante y de unos sentimientos muy profundos. Hermosa nota, hermosa nota de recuerdo y memoria para conocer quienes no la conocían a Laura Bonaparte, también para saber de quién se trató su vida, que digamos como dice la nota, que ella parió a sus hijos. Muchas veces se dice que las madres fueron paridas por sus hijos porque, bueno, se instituyeron como tales en virtud de la desaparición de sus hijos. Y en este caso ella decía que los había parido, ¿no? Porque su militancia venía de antes. Gracias.